Conatel aplicará la ley a las empresas operadoras de telefonía móvil que no bloqueen un 100% las llamadas desde los centros penales. Hoy se vence 48 horas que se les dio a los operadores para que en tres centros penales donde se detectaron que estaban saliendo algunas llamadas, se han bloqueado estos centros penales. Posteriormente nosotros estamos iniciando hoy mismo también la verificación de que hayan cumplido con estas medidas, caso contrario se van a iniciar los procedimientos sancionatorios. Según Conatel la multa será millonaria si se comprueba que los centros penales de Trujillo, Olanchito y Choluteca, los reos continúan realizando llamadas. La sanción por el primer incumplimiento es una multa de 20 millones de lempiras. No debe de haber contemplaciones para aplicar la ley según este congresista. Si hay alguna compañía que no está cumpliendo con el bloqueo, tiene que caerle todo el peso de la ley. En los 21 centros penales restantes las llamadas móviles están bloqueadas según la Policía Nacional. Es por ello el reflejo que han bajado los índices de delitos. En caso de homicidio se puede ver que hay menos llamadas en la investigación del delito que han sido producidas. Pero no quiere decir que estemos conformes con ese nivel. Entonces tenemos que bajar, seguir trabajando arduamente para disminuir los delitos. Sí han bajado, pero tenemos que seguir trabajando. También señaló que un 75% ha bajado el delito de extorsión ordenado desde las cárceles del país. Flavio Pavón, hoy mismo.